En la primera plana del periódico, el fin diario dice que Chelo Chata no era sus letras. Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores. La gente lo pidió. Hula hu, hula hu, hula hu, hula hu, hula cintura dura dura. Hula hu, hula hu, hula hu, hula cintura y nos fuimos. Hula hu, hula hu, hula hu, hula hula hu, hula cintura dura dura. Hula hu, hula hu, hula hu, hula cintura dura dura. No me castigues, el movimiento la mercy. No tengas piedad, ven agarrame por la jersey. Mami, sé la tesis, saliste la macesi. Eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica, con la cadera mónica. Si el baile es un deporte, te doy oro como a Mónica. Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá. Me sube la citólica y me baja la diatólica. Y rompele, 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 rompele. Hula hu, hula hu, hula hu, hula hu, hula hu, hula cintura dura dura. Hula hu, hula hu, hula hu, hula hula hu, hula cintura y no solo. Botella, botella, la juca buca la quella. Está cerca, lleno de una bola de humo. Rompemos la dicoteca, busca, me gusta muñeca. Que yo no corro, con pega, siento la gasa pa' la calle. Pa' que se queme la manteca. Rompela, 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 rompela. Lecho a la partidora, a torremoto, checky, checky, tiene un pecho hula jula. Ya empezamos con el torre a sonido. Bien escuela combinado con la nueva esposa. Se llama reggaeton. Si no me sigue estás a pelear. Me gusta como tiembla eso, es todo un evento. Chocate, chocale duro, pibre pa pimento. 微,微, bellas tienen que, tienen wee May 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 hula hula horshue. Hula hu la cintura la cintura y nos fuimos DJ que retumbe ese bajo calladito le damos por debajo manos arriba cabello suelta y hasta abajo que DJ que retumbe ese bajo calladito le damos por debajo manos arriba теперь la cintura suheta u la hula u la cintura dura dura u la hula u la cintura y nos fuimos u la hula u la cintura dura dura u la hula u la hula u la cintura y nos fuimos , tj, urva para la rumba oye, rome, rome que no te asome que daría los nenes crudos en la come ah, home infarable infarable oye, rome ok 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.